bueno pues estamos viendo que hay una gran variedad de modelos aquí de camiones y aquí el ingeniero Barron nos va a platicar de los camiones que tenemos aquí enfrente de nosotros a ver ingeniero platíqueme de este que está aquí enfrente que es nuevo este modelo mire este es un camión denominado FL 360 2528 trae un motor Mercedes Benz soporta 25 toneladas aquí está su hermano que es el que aguanta 5 toneladas estos camiones son chatos se denominan porque es un diseño cap over la cabina viene montada sobre el eje delantero y el motor viene montado sobre el eje delantero es lo es lo que está de moda ahorita porque porque al ser chato nos ahorramos un metro de distancia de la trompa donde viene el motor entonces eso nos permite circular en calle zangos este que motor trae este trae un motor de 150 caballos marca mitsubishi ok y hay más modelos y más motores claro que si tenemos una como que otro gama amplia como el m2 el m2 35k que tiene un motor de 235 caballos y nos soporta prácticamente 13 toneladas